Música Para nosotros es muy importante la legalización De verdad que le agradecemos al ingeniero Rodolfo Hernández Por esta gran manifestación Porque son 28 años que tenemos de lucha, de sacrificio Y de verdad que aquí como usted puede apreciar Nos falta la pavimentación de la vía La pavimentación de peatonales Nos basta el servicio del gas que es lo más importante Y de verdad que eso es lo que queremos En este momento estamos graves, graves el transporte Porque nos llega hasta el parque Y de ahí para acá hay un tramo, más o menos un kilómetro Y siempre se dificulta mucho Hay muchas personas enfermas, niños, todo Siempre hay buena distancia Y cuando llueve hace sol Música Muchas cosas que se necesitan Por lo menos el acantarillado El agua, el gas Muchas cosas, ¿no? Y también las escrituras Yo sé que con esto pues hay un mejoramiento De todo lo que es el barrio Tanto que está el alto como que está el bajo Y para nosotros de verdad Es muy importante Porque sabemos que con esto Pues hay una plusvalía a nuestras propiedades Y así podemos gestionar todas estas necesidades Que nosotros todavía carecemos Música 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 Música